Préstame tu recuerdo Enrique, Cribel y Corona Enrique, ¿cómo le va aquí en Tuxtepec con el organillero? Aquí andamos dándolo a conocer a que la gente lo conozca y a que siga conservando la tradición A ver, ¿esta plaquita qué dice? Unión de Organilleros del Distrito Federal, hoy ya es Ciudad de México A ver, platíqueme de esta unión de organilleros Pues es una unión, es un sindicato donde estamos registrados los aparatos que somos originales Porque hoy en día ya hay música que es clonada, música que es grabada Y pues también a nosotros nos perjudica eso También tenemos que tener como una unión que nos respalde Para que vean que la música que traemos es original Muy bien, ¿cuántos organilleros en la Ciudad de México? Hay como unos 40 más o menos El aparato toca a base de puro aire Su función es que a la hora que le va dando vueltas Mi compañero que es mi hermano Somos hermanos los dos Y a la hora que le va dando vueltas es como van saliendo las melodías Las melodías vienen imprimidas en un rollo de madera En forma de un cilindro Por eso al aparato mucha gente lo conoce por cilindro Y a nosotros por organilleros Muy bien ¿Son hermanos y lo heredaron? ¿O cómo decidieron meterse esa historia? Al principio viene de tres generaciones Ahí se va rolando el aparato O sea, su abuelo fue organillero Así es, desde hace mucho tiempo ¿Cómo se llamó su abuelo? Se llamaba José Y el nombre ya con nosotros Pepe Pepe lo organillero Así es ¿Y luego su papá? También se llamaba José Ya ves que es la tradición De que cada quien que nace le pone el nombre uno del papá Y ahí se va Se va generando la misma ¿Y el organillo tiene nombre? Pues el organillo es una música Que anteriormente con eso Era con lo que se llevaban Así es, se hacían los bailes Las tocadas Antes no había otra música más que esa Y se llevaba a conocer en tiempos de Porquillo Díaz ¿Y este su aparato tiene nombre? Sí, nada más que lo tenemos bueno Está tapado con el trapo rojo Pero el aparato Ahí donde está un trapo rojo Que lo está cubriendo Dice Carmelita O sea, cada aparato trae un nombre Dependiendo del aparato que sea Y las melodías que traiga ¿Cada cuándo sale en la provincia? Pues de hecho Hacemos una ruta Andamos en diferentes estados Pero dependiendo también el tiempo Como nos deje El sol, el agua Depende mucho del clima De los 12 meses del año ¿Cuántos tiempos están en la Ciudad de México? ¿Y cuántos de viaje? A veces unos 2 o 3 meses Y salimos así A provincia Hacemos una ruta Donde tardamos 2 o 3 meses Para regresar a la casa A ver a nuestra familia Y a reportarnos allá con la unión Muy bien ¿Como los marineros Un amor en cada puerto? Pues no tanto Porque si lo dice uno al aire público Pues ya la señora Ya no te recibe con los brazos abiertos Así es Oiga, muy bien El organillero Y el organillo Forma parte ¿Está declarado como patrimonio cultural En algún lado? Ya es lo que se anda Tratando de promover Que ya sea una cultura Porque hoy en día Es una tradición Que se está perdiendo Y que mucha juventud Ya no lo valora Porque ya Cuando va pasando el tiempo La música se va modernizando Y ya es Ya no es tan frecuente Que la gente Se nos acerque A ver que Ni por curiosidad Los jóvenes se acercan Para ver No les llama tanto la atención Para ver como funciona el aparato Y uno que otro Se nos acerque Ya nos pide música moderna Así como que quieren reggaetón Electrónico Y eso Pues no No se puede Muy bien Mándale un mensaje A todos los amantes De este oficio A todos los compañeros Y a la gente Que le gusta escuchar Pues que es una Una O sea Pues que se deleite Cada vez que pasemos Porque no tan No tan frecuente Estamos aquí Solo venimos por temporada Aquí a TUSTP Solo pasamos por temporadas Y si tardamos Tres, cuatro, cinco días O a veces hasta ocho Pero ya de ahí Tardamos para Para volver a venir Y la gente Que tenga la oportunidad De ver O que les llame la atención Como toca el aparato Pues con mucho gusto Se los podemos mostrar O enseñarles O incluso pueden darle vuelta Para que vean Que el aparato Es un aparato original No es música clonada Muy bien Y como se llama esta Es una Kepi Y con esto andamos pidiendo Y que es también tradición Y es una tradición Oye ¿Qué fue del monito O cilindrero? Pues ya ve que Ni los circos Dejan ya que traigan animales Entonces por medio de eso Y siempre nos falta un curioso Que anteriormente El monito era el que cooperaba Pero pues como Siempre los curiosos van Y están ahí Maltratando al animal Pues el animal también Lógicamente que reacciona Para defenderse O eso Y un resguñón eso Pues ya En vez de traerlo Ahorita lo podíamos traer Pero en vez de traerlo Pues íbamos a ir a dar A la cárcel Porque pues Es un peligro ya Traer un animal de eso La cárcel La cárcel La cárcel La cárcel La cárcel La cárcel Pues nos han compartido También que En su recorrido Por toda la república mexicana Diferentes artistas Diferentes personalidades Pues se han acercado En diferentes parques En diferentes plazas públicas Para darle de vueltas Al organillero Bueno no tan solo Al organillero Sino al organillo ¿No? Para generar esta música Esta unión De organilleros de México Lo que busca es velar Por la originalidad De esta tradición Toda vez que sea una música Generada por el aire Por este instrumento Que a través del aire Genera las notas musicales Ya no hay bonito cilindrero Debido a que hace mucho tiempo Dejó de utilizarse Este animal Que se ve En las películas Pidiendo el apoyo Pidiendo las monedas Hoy lo hacen los organilleros Son pocos Los hombres y mujeres Que se dedican a ello Y un saludo A ellos Que están esparcidos Por toda la república Y de vez en cuando Nos visitan Este es el Tuxtepec Bonito Tropical Alegre Este es el parque Hidalgo Y esta es una tradición mexicana Nos vemos en la próxima Luis Fernando Paredes Desde Tuxtepec ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!